¿Cuál es la idea de la pureza de agua corriente? La persona transparente es una persona que dice la verdad, pero no que dice la verdad, sino que es lo que es de verdad. Una persona transparente no tendría que decir muchas cosas, bastaría con su presencia para que llenara el ambiente de luz, es luminosa. Lo transparente es luminoso, lo transparente deja pasar la luz, lo transparente se caracteriza porque no está en primer lugar la envoltura, la superficie, la apariencia. Es algo que deja pasar a través, revelando la realidad. En lo transparente hay especialmente una calidad, una cualidad que es el orden interior. Si nosotros miramos las piedras preciosas, son preciosas por su patón de ordenamiento interior, por su comportamiento frente a la luz o por su índice de reflexión a la luz. Hay personas que son como piedras preciosas. Tú eres una piedra preciosas cuando dejas pasar la luz. Tú tienes el valor incomparable de una gema única y extraordinaria cuando eres coherente, pero esa coherencia proviene de una cualidad muy especial y es tu orden. ¿Cuál es nuestro estado de ordenamiento interior? Son ordenadas nuestras palabras, son ordenadas nuestras emociones, tenemos orden en nuestros sentimientos, tenemos orden en nuestra representación en nuestro cuerpo físico, proyectamos ese orden a nuestro entorno, hay orden en nuestro hogar, hay orden en nuestras relaciones, todo eso depende básicamente de que haya coherencia en nuestro interior. Porque aquello que nosotros damos al mundo es producto del orden que tenemos adentro. Vamos a mirarlo, una persona transparente es una persona muy magnética, es atractiva, y eso no depende ni de su edad, ni de su forma, ni de su peso, no son cualidades químicas, es atractiva, esa atracción magnética que genera ese estado de ordenamiento interior, lo podemos comparar con la atracción magnética que genera un trozo de hierro cuando es un imán. Si es un imán es porque los electrones están enfiladitos, están ordenados o el spin de sus electrones apunta en una sola dirección, digamos que en un imán hay coherencia en el spin de los electrones, pero tú eres un imán cuando hay coherencia entre tu pensamiento, tu sentimiento y tu acción, cuando no hay disociación, cuando hay relación armónica entre esos distintos aspectos de tu conciencia, en ese momento te conviertes en la verdad que dices ser, eres la verdad del ser, y basta tu presencia para revelar la luz y para generar armonía en tu entorno. Generas esa armonía cuando hay armonía en tu interior. Así que hacemos una propuesta hacia la paz y esa propuesta, el primer viaje hacia el interior, es la transapariencia, es no confundirnos con la forma, no confundirnos con la envoltura, no confundirnos con el ser con el tener, incorporar, agrupar de una forma armónica nuestros pensamientos, de tal manera que en el pensar haya luz, que en el pensar haya claridad, que en nuestro pensamiento no sea un ruido repetitivo e insustancial, que en nuestro pensamiento realmente responda al mundo superior, al mundo de las ideas, permitir que nuestras emociones sean coherentes también, que las emociones no solamente vengan del mundo de la sensiblería y de la reactividad del victimismo, de la reactividad de los impulsos, y que podamos ascender con nuestras emociones ordenándolas a través del corazón, para que sea el amor y la gente ordenante de todas nuestras emociones, y permitir también el orden en nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo físico es un cuerpo que está constituido por los elementos de la naturaleza, y esos elementos son la tierra, la tierra representa la firmeza, hay firmeza, hay estabilidad en nuestro cuerpo físico, hay una salud sólida que depende de nuestra relación, por ejemplo, con los alimentos, como es el agua de la vida, el agua que consumimos, como es nuestra sangre, como la estamos nutriendo, así que también somos responsables de nuestro cuerpo físico, el día en el que nosotros podamos alinear perfectamente nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico, nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar, cuando lo unifiquemos desde adentro, en ese día podemos decir que somos coherentes, que somos transparentes, que dejamos pasar la luz, y que producimos coherencia o resonancia armónica en torno nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!